¿Qué es la exposición Antropoceno? Estamos presentando la exposición Antropoceno, que tiene que ver con los 30 años de aniversario de los pintores de Ángel Maud. En este caso, cada artista de la Asociación de Pintores de Ángel Maud hizo una reflexión con respecto al cambio ecológico, pero tiene que ver con nuestro territorio. O sea, ¿qué pasa en nuestro territorio? Aquí tenemos a Valerio, en el cual plantea indudablemente el tema de la destrucción del planeta, el tiempo geológico que nosotros tenemos en este momento con respecto a nuestra identidad cultural. En cierta medida, el mundo es el que engroba este planeta. Aquí Gonzalo también tiene la sensación de circularidad en la cual plantea un pescado, un salmón, que está prácticamente etéreo, libre, pero es producto de toda la cadena alimenticia con la destrucción que nosotros tenemos ya de alimentos tóxicos, también la muerte de este pescado que nos produce a nosotros la contaminación en nuestra cadena de alimentación. Aquí tenemos a Ernesto Mancilla, que plantea un hábitat que tiene que ver con los humedales. Los humedales, en cierta medida, donde viven patos, donde viven cisnes, se ha tirado cualquier cantidad de elementos. Quizás en nuestro quehacer cotidiano no nos damos cuenta, pero vamos tirando nuestros desechos. O sea, no hay reciclado en los humedales y tenemos arriba la libertad de esta ave que se sumerge, pero está siendo contaminado con todos los elementos quizás que tenemos en nuestro alrededor. También José Luis Vargas plantea la sensación de un mundo, una pirámide que vendría siendo el volcán. Tenemos a nuestro puerto y en este caso vuelve a rememorar el salmón con máquinas, con piezas, con estructuras. También tenemos Ampuero, Gastón Ampuero. En este desfile que sucede a través de Puerto Amón, en los barrios que están un poquito más alejados del centro, encontramos basurales, gente conversando y tiramos todo a nuestra bahía de Puerto Amón. También tenemos el ojo que todos los ven, que tiene que ver con el signo de dinero. Por lo tanto, todos nosotros que caminamos en Puerto Amón, caminamos en la música de la muerte, danzando a la muerte. Y quizás aquí encontramos al mismo pintor reflexionando sobre este qué hacer. Y tenemos el final de la obra, quizás con la inconsciencia que sucede en un bañista en un lago del sur de Chile. Está feliz, tranquilo, disfrutando del sur. Está también los elementos que tiramos sin ninguna conciencia a nuestro planeta. Nosotros queremos reflexionar sobre que nuestro planeta es un ser vivo y único, y es el único que tenemos. Es un barco que navega, pero pensamos que los nutrientes, que los enseres, que los bártulos que tenemos en este barco son eternos. No son eternos, son finitos. Por lo tanto, los pintores de Ángel Moe los invita a esta exposición para reflexionar sobre este tema que vendría siendo el antropoceno. Se supone que después de la Revolución Industrial comenzó este fenómeno de época en el cual nosotros estamos insertos con nuestra tecnología. Muchas gracias. Gracias. Gracias.